¡Hola, Pasionis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Ya estamos a martes. Nah, queda mucho para el fin de semana. Pero bueno. Bueno, Pasionis, he esperado casi toda la tarde, pero... Bueno, ayer también, pero no nos han subtitulado la novela de El Cid. No sé por qué. Yo creo que como hubo problemas del canal directo online de la página esta de Fox, y por eso creo que no han podido subtitular la serie. Porque claro, me imagino que lo descargarán o lo dejarán grabando y tal, y por eso mismo pues lo subtitulaban. Pues yo espero que ahora lo cojan de YouTube y lo subtitulen, y si yo supiera mucho turco, pues ya estaría subtitulándolo yo misma. Pero no, va a ser que no. Así que me imagino que también ellos tengan un programa para subtitular y todo eso la novela. Pero me da muchísima pena, la verdad que por la actriz El Sin Sangú me da mucha pena. Bueno, no sé, veo que no va a avanzar desde la novela de Kira Kiyash, Amor en alquiler. Está cayendo en picado. Y no sé, cualquier serie que sale ella, pues no va bien, o sea, no funciona. Pero me da mucha pena, la verdad, porque es una muy buena actriz. Me encanta a mí cómo actúa, me encanta su personaje que hace. En cada actuación se mete en lleno en la serie. Y la verdad que me da muchísima pena que sus novelas no tengan buenas notas, por así decirlo. Y más en el último ranking, pues no me ha gustado mucho, la verdad. Pero bueno, también es un día muy complicado porque la novela esa de Kikash, o yo qué sé, cómo se llama la novela esa, a mí por lo menos no me ha gustado. Es que no me ha gustado para nada. No sé qué ven la gente, estos turcos, qué ven en esas novelas. Yo qué sé, el actor es guapísimo, pero madre mía, por favor, sin El Sin Sangú. Es que de verdad, pero es que no sé, no sé, no sé qué ven estos turcos en la guerra, así y en esas cosas, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Porque es que la novela da muchísimo en sí, tiene mucho drama, tiene mucho que contar. Espero que en el siguiente capítulo dé a más y que conozcan el drama a los turcos y espero que le vaya mejor porque no lo veo, no lo veo y seguramente nos lo quitarán. Y también no entiendo por qué si nosotros no tienen, o sea, no, 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 ¿cómo decirlo? No ven nuestras opiniones y además las siguen muchísimas personas por YouTube. Es que eso es lo que no entienden. ¿Cómo puede ser que les sigan no sé cuántos millones de personas en YouTube y cuando ven el canal, el ranking o como se llame, que sea un porcentaje tan bajo, ¿sabes? O sea, no lo entiendo, es que no me entra la cabeza. Pero bueno, me da mucha pena, me da muchísima pena, la verdad, porque son muy buenas las actrices, las cuatro están dando en sí, lo de ellos es que es increíble, la verdad que, pero no sé qué decir, la verdad, me da mucha pena. Y yo creo que la van a quitar, la van a quitar o espero que por lo menos nos lo cambien a otro día, a mejor día y que no tenga tantas, tantos, tantas competiciones con otras novelas y además es que veo que hay muchísimas novelas turcas, antes eran poquitas y podías ver, o sea, podías elegir en esas poquitas, pero es que ahora hay demasiadas y algunas hasta sobran y las que nos gustaría verlas nosotros, pues nos la quitan. Así que yo creo que por eso los que estaban sustitulados, pero lo que no entiendo es que cómo puede ser que los tres canales que he visto ninguno lo han subtitulado. Yo creo que se copian entre ellos o es una persona que lo hace para los tres, porque es que no tiene lógica. Y además, lo que tampoco entiendo es que algunas novelas turcas en YouTube, sí que, pero sí que dan la opción de verla subtitulada en español y ésta no. Es que yo creo que ya no quieren tanto al CIL como la queremos nosotros. Es mi opinión, porque no sé, es que no sé, la otra novela era preciosa, la que hizo con el otro, bueno, el actor de la otra vez era una caca, no daba más, comparado con el CIL, es que no compaginaban entre ellos, no había, no sé cómo decirlo, no había ese feeling como que el que había entre Homer y Daphne, ¿sabes? No sé, era muy aburrido el chico, la verdad. Y yo creo que desde ese día no ha salido ninguna otra novela más, porque, madre mía, qué aburrido de tío. Más aburrido imposible. Y no está el CIL tan ahí, tan pelirroja como ella misma, y él tan aburrido, con cara de, pff, pasa de tiria. ¿Sabes? Es que no me gusta ese actor más aburrido, madre mía. Pero bueno, pasiones, espero que este domingo nos suba un poco la notita y que los turcos, pues, cambien un poco de chip, porque siempre veo guerras, maltrato, que la mujer le va como el culo, o yo qué sé, es que no lo entiendo, tanto que sois modernos, tanta mierda, tanto coraje, y al final siempre veis lo mismo, que si historias, que si guerra, que si mafia, que si maltrato, y yo qué sé, la única novela que creo que la que está arrasando y que da un poco de razón a la mujer, bueno, razón, es la de infiel, que es que ella, el marido es quien ha sido infiel a ella, es lo único que veo, entre comida, algo moderno, y además la están insultando que flipáis en Turquía, porque no les ha gustado la idea, pero en Europa está triunfando muchísimo, pero yo espero que también la de El Sil, pues, por lo menos, la compré, yo qué sé, Antena 3, Divinity, venga, comprarla, por favor, y así la podemos ver todos los capítulos, y si nos gusta a los turcos, pues, si nos gusta, si nos gusta, cambiar de canal, o dejar el canal y iros a tomar el té, ¿cómo se dice? ¿chey? Un chey, pues eso, iros a tomar un chey, ¿vale? Por favor, y dejarnos al sin sanguí de una vez, que ya estamos hasta aquí de vosotros, ¿eh? Los turcos, o si no, dejaremos de ir a vuestros países. Así que, por favor, por favor, por favor, os lo pedimos, por favor, desde España, desde Latinoamérica, desde todo el mundo, que dejéis que crezca nuestra actriz preferida, que es el sin sanguí. Por favor, os lo pedimos, por favor. Yo creo que por eso, Bar Sharduk, se cambió de bando, y se fue a las guerras, porque dijo, aquí en Turquía, eso es lo que va, pues nada, me voy con el aire, a las guerras. Pues yo, dentro de nada, estoy viendo al sin sanguí, de princesa de no sé qué, dentro de nada, ya veréis, ya veréis. Y diré, hola, pues ya lo ha dicho Sara, ya veréis, dentro de nada, y diré, pues esto no da para comer, pues me voy a, yo también a ser la princesa guerrera. Yo qué sé, bueno, le quedaría muy bien el personaje ahí, con varias dudas o así. Sí, sí. Pues nada, pasiones, solamente venía, acompañar, como dicen, a compartir con vosotros mi tristeza. ¿Por qué? Porque otra cosa no hay. De verdad, estoy muy triste. Voy a llorar. Es que he estado toda la tarde esperando a que me la suban, subtitulada, porque el domingo no entendía nada lo que decía. Dios mío, no puedo más. Bueno, nos vemos en el siguiente, en el siguiente partido, iba a decir, en el siguiente vídeo. Hasta luego, pasiones. Chau. Chau. Chau.